Me siento orgullosa de ser una persona muy comprometida con mi trabajo, de que todos los proyectos que he hecho los he hecho con mucha pasión. Me siento orgullosa de México porque es un país con mucha tradición, con mucha historia, con muchos sabores, con colores, con texturas, que lo hacen único. ¿Qué es lo que se ha hecho en México? Mujeres muy dinámicas que nada las detiene. Mejor no te la canto, pero con cualquier canción de mariachi me siento identificada con México. Soy Luis Adriana Llamas, orgullosamente mexicana.